Elsa, como instalador autorizado, yo tengo que seguir el reglamento electrotécnico de baja tensión y tengo que darle la máxima importancia a las protecciones eléctricas. Cuéntame la locura de protecciones eléctricas que tiene esto. Pues tenemos protección de sobretensión, sobrecarga, sobrecorriente, sobreintensidad. O sea, si viene una sobretensión debida a un fenómeno externo, se bloquea. Sí. Sobreintensidad, superamos la intensidad, se bloquea. Cortocircuito también, ¿no? Sí, tenemos protección de cortocircuito externo y tenemos también protección de sobretemperatura. Así que no sobrepase la temperatura. Pero espérate. Y también he leído que si tenemos un inversor de los nuevos, tenemos protección contra arco voltaico. Ah, sí, claro. Tú sabes la cantidad de incendios y de problemas que nos enfrentamos nosotros los instaladores. Todos los días auditamos instalaciones fotovoltaicas y vemos conectores MC4 mal conectados. Ahí hay arco voltaico, ahí hay chispillas, ahí hay calor, deformación. Sí, y esto ya viene automáticamente, ya se detecta automáticamente por el inversor. No es como que tienes que buscar en la app para activar esta protección, sino que ya viene activada por default. Y claro, si detectas eso imagino que da una, a mí nunca me ha pasado, da un fallo de arco voltaico y todo se queda en pausa. Hasta que llame a técnico 2.0 auténtico y resolvamos el problema. Así es. Eso es. Este año, la transmisión de valores que tengo yo que hacer en todos los medios, porque salgo en medios, de televisión y demás. Y tenemos que evitar, en la medida de lo posible, los incendios. Las muertes que se producen. ¿Cómo? Haciendo instalaciones de calidad. Sí. Usando protecciones y elementos de calidad. Haciendo instalaciones con amor. Así es. Porque veo cada instalación de loco. Y, por supuesto, y es la quinta reivindicación mía que tengo, es revisiones eléctricas obligatorias anuales. Dilo conmigo. Dilo conmigo. Revisiones eléctricas obligatorias anuales. Sí o sí. Es que sí o es. Si no, luego tenemos muchos problemas. Muchísimos problemas y dramas. Valencia, edificio entero. Bueno, a lo mejor no sabes esa noticia. Hace poco, también, en Madrid, una persona electrocutada. Brasero eléctrico. Brasero eléctrico que, al final, terminan por problemas de incendios. Un montón de historias. O sea, protección de arco es chapó. Chapó, vamos, para mí, fundamental. Hay también esas protecciones de manera externa en los cuadros eléctricos, pero si ya lo lleva incorporado el sistema del inversor, yo aquí te tengo que aplaudir, de verdad. Porque yo no lo conozco en otro tipo de inversor, la verdad. Increíble. Sí. Muchísimas.